Viva Chile, grandes los chilenos, pero la han vuelto a hacer los argentinos. En el fútbol los humilla, en el fútbol Argentina está muchísimo por encima que Chile. Y el mundo ha reaccionado al 3-0 Argentina contra Chile. Veamos las reacciones del mundo entero, chicos. La selección argentina de fútbol le gano 3-0 con mucha contundencia al seleccionado chileno por las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Han sido, repito, campeones del mundo y bicampeones de América. Es decir, es una selección que a día de hoy es espectacular, que defienden muy bien, que tienen unos centrales con experiencia, con jerarquía y encima tienen a un porterazo. El Dimo Martínez, que hoy ha tenido que hacer un par de acciones muy buenas. Repito, Chile creo que no ha competido mal del todo. La primera parte sí que lo han hecho bien y, de hecho, la más clara la tuvo Chile en el primer tiempo. Un cabezazo en los últimos minutos que iba al palo. Al palo la tendría Chile, como digo, antes del descanso. Hasta entonces Argentina le estaba... Es un gran jugador, tiene calidad, tiene calidad. Coincidimos. Pero si se puede comparar con Leo Messi ni con nadie. ¿Pero quién lo comparó? No, no. Lo que dije fue, yo en el Messi se inspiración pura para Argentina. Un jugador brillante. Pero tampoco dije que es un jugador brillante, dije que destaca porque tienes a elementos como Julián Álvarez, como el propio Paulo Dybala. Efectivamente. Que también marcó el tercer gol. A lo que estoy llegando, Clau, es que esta selección argentina sin Messi tiene recursos para utilizar de futbolistas realmente talentosos que juegan en ligas top, con clubes top. El propio Depol, que también juega en el Atlético de Madrid, que no es... Que es un volante de contención. El propio Paulo Dybala, que ha tenido momentos de incertidumbre en su carrera futbolística y a pesar de eso, sigue rindiendo con su selección no comparable en absoluto. Sí, pero no debatís que el jugador no está bien con su club y ahora lo llama Scaloni. Eso no se debate con Argentina, pero con México el Vasco se lo tiene que comer con papas, ¿no? No se debate porque ya se nos está acabando el bloque y nos quedamos discutiendo de Messi. Entonces también tengamos que ser selectivos porque eso, ¿Messi o Paulo Dybala? La precisión. El mejor jugador del equipo. Sin Messi, sin Di María. Argentina sigue, chicos. Esto es increíble. La entrada de Grandier para pintar chute de la cañota. ¡Golazo! Ojo, la reacción del... ¡Golazo! Del chico de aquí. ¡Golazo! ¡Golazo! Yo creo que le va a tocar a alguien. No, no, no. ¿Qué te manejó un balazo? Dos ceros dijiste tú. Dos ceros. Y van a tener que... No, ya está con el horno. La garaña. No, se me tiró con el... Se me tiró con el tiro al suelo y creo que tocó. ¿Por qué? Fue rara la... Voy a decir, a ver. No sé. Chilibán. No, digamos, ¿no? No, chilibán. 3 a 0 a la selección chilena y sigue en la punta, sigue en la cima, en la tabla de las eliminatorias. No descubro nada si digo que Argentina el próximo mundial lo va a jugar sí o sí. Porque esta clasificación no solamente es más accesible que la de otros años, sino que encima Argentina saca una diferencia que antes no sacaba. Hoy en día Argentina es la mejor selección del continente sin ningún tipo de dudas y lo volvió a demostrar ganando 3 a 0. Pero aún así estos partidos sirven para mantener un cierto nivel y para mantener una idea de juego que la selección argentina necesita. También teniendo en cuenta los amistosos que jugamos, ¿no? Argentina cada vez que juega amistoso juega con selecciones de menor nivel. No son selecciones para poder ver a qué altura estamos. En el eliminatoria sudamericana son partidos oficiales que el rival te va a jugar a muerte y que es importante que Argentina pueda sacar la diferencia que sacó hoy. Ganamos 3 a 0, para mí siendo superiores. Creo que el primer tiempo fue bastante igualado, bastante parejo. Donde inclusive la jugada más clara fue de Chile porque fue ese palo de catalán que pica y el Divo no llega y después la termina rebotando muy bien el Cuti Romero para que salga la contra justamente de Argentina. Pero yo creo que en el primer tiempo Argentina, si bien tuvo algunas conexiones interesantes y si bien pudo jugar un poco lo que había plantilla de Oskaloni, creo que le faltaba el último toque, ¿no? Le faltaba la determinación. Sentía que Argentina tocaba para un lado o para otro pero no podía conectar. En el segundo tiempo una genialidad de Lautaro, un gol de Alex Magalliter abre el resultado rápidamente. Y de ahí en adelante creo que el partido fue mucho más accesible porque Chile sí se volvió un poco más agresivo. Chile fue en busca del empate y ahí hay más espacios y Argentina aprovechó. También es cierto que Argentina cuenta, que esto lo digo siempre, un excelente banco de suplentes con un grandísimo recambio. Un gran equipo, no son solamente 11 buenos jugadores sino 16, 17. Y Argentina te mete del banco a Garnaccio, te mete del banco a Paulo Dybala, a Lo Celso. Y justamente el gol es un gol de Dybala con asistencia a Garnaccio, ¿no? El tercer gol. Y la va a tener que hacer al... ¡Gol! ¡Argentino! Esperar dos goles más. Esperar dos más. Llevo con el pecho en lo Celso. Yo creo que Garnaccio con Gullián se cancha y le pega. Todavía respeta demasiado. Aquí hay falta. ¡Gol! 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 El partido fue muy igualado. Y yo creo que de repente todo se derrumbó. O sea, yo creo que no fue mucho por encima Argentina. Fue muy igualado. Pero claramente se me decía ganar Argentina por el juego. Pero un 3-0, ostras, eso yo creo que fue como un día de rumbe total. O sea, marcar al primero y abrir espacios fue un destrozo. Pero bueno, Chile fue valiente. Pero, repito, es que al final fue igualado el partido. Pero Argentina sigue, como he dicho al principio, está por encima. Bueno, y en la hora de la verdad, o Chile tiene un arranque, un poco de suerte, algún gol, y luego echase un poco para atrás, o a la mínima. Están muy bien, a la mínima. Que bajas un poco, que abrías espacios, que tenga errores. Pues se va a ver que Argentina sigue siendo una selección. A mí, históricamente, pues está bien hablar, muy romántico, pero me da igual. Real, actualmente, sigue siendo una selección grande. Ahora, que si Argentina ganó tal, o Brasil, ya Brasil es muy grande. Pero ya no es esa Brasil de Pelé, de Ronaldo, de Ronaldo, ya no es. Porque vaya, claro, nos gusta hablar de la historia, yo el primero. Pero hablamos de la actualidad, y para mí Brasil no es de las grandes. ¿Ahora? Ahora es Argentina. Ahora es Argentina, ahora mismo. Hoy, día 7 del 9 de junio de 94, no sé qué. ¿Qué es lo que me refiero de hace? ¿Cómo lo refiero? ¿Cómo lo refiero? Sí, eso es lo que me refiero. ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Golas! ¡Está bien con las cuatro estrellas! ¡Ustedes cortitan sobre eso! Pero, díganme la pista sin terminar. Fecha 7 de eliminatorias. La Argentina fue superior a Chile. Sí, sigamos la cosa como son, sin terminar. Para mí, Argentina, el primer tiempo, es verdad que no pudo doblegar al combinado del Tigre Gareca. Pero el segundo tiempo fue mejor, claramente fue mejor. Recordemos que el primer tiempo sí fue peleado. A ver, si nos pasamos a las formaciones. Argentina jugó con el Dibu Martínez en el arco, obviamente. Otavendi, Guti Romero, Lisandro Martínez. Después jugó Molina y Nico González, medio como carrileros. Pero jugaron con otros tres igual. Después jugó McAllister, Depol y Enzo Fernández. Y arriba, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Y después, Chile. Yo dígame la verdad, Chile. Fuera de joda. Estamos en la presencia de las peores Chiles de la historia. O sea, no sé si de la historia. Pero en los últimos 15 años, chicos, les voy a leer la formación de Chile. Arias, Isla, Catalán y Paulo Díaz. Galdámez, Loyola, Echeverría y Núñez, el 7. Y arriba, Osorio, Dávila y Vargas. Esos los 11 de Gareca contra los 11 de Escalón. Vamos a decir las cosas como son. Argentina jugó este partido después de 13 años. De 13 años sin tener en cancha o convocado a Messi o Di María. Pasaron 13 años, chavos. La Argentina, que muchos días, la verdad, y no se metan en la cueva. Te lo digo a vos, que no te metas en la cueva. Que muchos decían, Argentina sin Messi, sin Di María, da pena. Es una vergüenza. Y están mintiendo. Están mintiendo. Argentina tiene un... Callando bocas. Sí, señor. Callando bocas, este señor. ¿Este cómo se llama? Youtuber. Buen plantel de fútbol. Muy buen plantel. Obviamente, muy buen plantel. Entonces, hoy la Argentina jugó un primer tiempo. Realmente vamos a decir las cosas como son. Malo, o no sé si malo, pero parejo con Chile. Que Chile se aguantó, defendió. Inclusivamente desestuvo un poco la pelota. Argentina no pudo doblegar al combinado chileno en el primer tiempo. Para mí hay que decir algo, eh. Chate, vamos a decir las cosas como son. ¿Quién fue la figura del partido? Está, viene, el noche que viene La Joya. ¡Ajoya! ¡Cómo podemoslo celebrar? ¡Qué bolazo! ¡Peruta en Argentina! Es obvio, eh. ¡Ay, está bien, emes, Andini! ¡Hsk, está bien! ¡Nupe! ¡Bien! ¡Ajio! 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 Bueno chicos, para la gente que vio el partido ¿Qué pensáis de Chile? ¿Qué pensáis de Argentina? ¿Creéis que con las dos estrellas Messi y Di María se podrá conseguir ganar títulos? ¿Cómo veis en la sección argentina? Siendo objetivo, ¿no? Me van a quedar muchos años para el mundial Así que nada chicos, por cierto te invito a que te suscribas crecemos muy poco a poco, tenemos mucho apoyo pero parece que a la gente no le interesa suscribirse, es un canal argentino este relacionamos a todo tipo, pues Argentina Fútbol, gastronomía, ejército, historia política a veces incluso un poco de humor a veces también Argentina o un mundo argentino Así que te invito a que te suscribas y los tienes en mi canal chicos, aquí tengo uno de mis libros y bueno, te invito a que los busques, estar en Amazon tengo seis libros a la venta seis, soy escritor yo creo, ¿no? con seis libros y por Amazon creo que los tengo muy baratos y si quieres apoyarme o simplemente quieres leer te invito a que los busques y que los compres para regalar para leer, para lo que quieras seis novelas históricas, reaventuras acción, humor, batallas de lo que quieras nos vemos hasta pronto